Recién fuimos a almorzar. Y hay sueño. Tommy se comió una bondiola de un tamaño que yo nunca había visto. Y ahora le está costando... Hablar. ¡Marsá! Y mientras estábamos almorzando vimos que Bullrich dio a la conferencia de prensa para apoyar a Emilei. Se vota patria o colonia, estado o... Ok, ya estamos en esa. Peronismo o antiperonismo. Ok. Grieta. Te voy a hacer dos preguntas sobre el transporte público. A ver, dale. Vos que se os pide ahí. ¿Menos cuánto es el límite que vos podés tener de saldo en la sube? ¿Menos 200? Hay casi 218. Sí. ¿Y cuánto tiempo? ¿Pero qué es esto? ¿Un ping pong de Infobae? No, boludo. ¿Pues es que...? ¿Qué es esto? Es que es como que hablar de lo público, hablar de lo público, pero cuando se queman las cosas, cuando hay que hablar, el único acá que valora lo público con el cuerpo soy yo. Porque el que tiene peso, está enfermo, por esta patria soy yo. No, pará. Yo tengo peso si te respondí bien tu pregunta. Bueno, te voy a hacer otra. No, 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 ya está. ¡Avó! Ya está, ya está. La libertad, la dictadura militar. Los pesos, los dólares. El transporte público, el auto. Patria, colonia. Usted elige. Usted elige. Mercado, Estado. Bueno, estoy contento de que te hayas despertado un toque. Estoy contento, estoy contento. Fue una representación simbólica. Está bueno, está bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 2.20 Podcast, un podcast de noticias que sale los miércoles. Si estás mirando esto en YouTube, es muy importante que le pongas suscribirse al canal. Es gratis, está buenísimo y nos ayuda a que esto siga creciendo. Hoy tú a mí me decías, ¿por qué tenemos tan pocos suscriptores en el canal de YouTube? Bueno, en parte es porque vos no pedís eso. Hay que pedirlo en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, 220 Podcast. Estamos viviendo, a los que nos gusta la política, una copa del mundo. Una copa del mundo. Están todos pendientes de esto. Es un día muy intenso, muy importante. Si estás escuchando en Spotify, le podés poner valorar positivamente. Acordate que esto se sostiene en 220podcast.com.ar con suscripciones económicas. Estamos viviendo una copa del mundo. La verdad... Y tenemos un anuncio para hacer igual. Hay mucho para decir. Como podcast. Dale, hagamos el anuncio porque tenemos que hablar de lo que está pasando. Pero esto es más importante porque necesitamos también guita. El anuncio es que está relacionado con la política. Porque dos días, dos días antes del Balotage. Viernes 17 de noviembre. En el Chacarenean Teatre. A las 22 horas. Vamos a hacer... 220 podcast... En... ¡Vivo! En vivo. Dos días antes del Balotage. Sí. Para aguantar el momento. Y para agarrar una guitita porque ustedes la verdad que a veces no ponen y no da mamá. En el momento más caliente, creo yo, de la Argentina. Ese viernes vamos a estar en vivo en el Chacarenean Teatre. Un teatro grande que tenemos miedo de no llenar. Y no importa. Los que estemos vamos a estar. Las anticipadas se consiguen por Platea.net. Ahora mismo está viendo en pantalla algo que armónico con la edición muy lindo. Que se puede ver un poco a nosotros dos. Dale. Se consiguen por Platea.net. Salen cinco lucas. ¿Cinco lucas? Sí. ¿Qué es cinco lucas? Me cuesta todo. Cinco lucas. No ve. Canta Julio. No, bueno. Es para lo que va a ser una especie de congreso de la contención. Con una olla a presión va a ser el Chacarenean Teatre a dos días del Balotage. Va a haber... Y el lugar en el cual... Sudor, expectativa, aire acondicionado. Y el lugar también en el cual va a hablar Nico Gutmann. Y Tomás Hintín Palma. Sí, pero estas palabras se están esperando. Una gestión de la emoción. Se están esperando ante el Balotage. Y él la va a decir si vos pagás. Y todo lo que puede pasar, ¿no? La va a decir en un teatro. Lo que puede pasar hasta el 17 no sabemos. Pero, bueno, en principio, digamos que hoy tuvimos la noticia más fuerte que escuchamos hasta ahora desde la elección del domingo. Y es básicamente una conferencia de prensa que dieron Patricia Bullrich y Luis Petri. Después de que se conozca que se juntaron Macri. No sé qué estás mostrando. Tranqui, tranqui. Somos el coso de Platénet. El Platénet. Quiero decir que apenas entras, a veces capaz te ponen como en una salita virtual. Pero en los cuatro segundos, si te pasó eso, ya aparecen la cara de los dos boludos ahí con los ojos celestes. Sí, celestes. Somos nosotros. Como el mar. Patricia Bullrich. Cristalinos. Dos puntos. Esto después de la reunión que tuvieron con Javier Milley, con Mauricio Macri. Dio la conferencia y dijo, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Usó una frase de San Martín. San Martín que, mirá, te voy metiendo datos porque la verdad es todo tan ridículo. Ocampo, el que armó el plan de dolarización de Milley, dice, él dice que San Martín no es el padre de la patria. ¿Ubicás lo que te digo? Majete la locura de aquello que usó una frase de San Martín y tenés un tipo del otro lado diciendo que San Martín no es el padre de la patria. A ese nivel de contradicción estamos. Es un vio a la pepa. Es muy llamativo todo. Es la implosión de Juntos por el Cambio que estamos viendo y la destrucción del pro, quizás. Es muy difícil que se sostenga después de esto. ¿Qué se habían armado para tumbar al peronismo? Bueno. Como una renovación, como algo nuevo. Y el peronismo se lo engrampó. Y la libertad avanza. Se lo va a engrampar también el peronismo. Vivimos en un país espectacular. Bueno. Te guste o no, inventamos algo. O sea, el peronismo no existe en otro lugar. Lo inventamos nosotros. Y estas elecciones son o votar peronismo o no te gusta el peronismo. Estás en tu momento ultra peronismo. No, 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 pero es muy loco. Yo estoy en un momento más. Me preocupa mi ley. Pero como la inflación. Pero entiendo tu entusiasmo. Y los redonditos de ricota. Está bien. Fenómenos argentinos que a veces son difíciles de explicar en otro país que son nuestros. Te puede gustar o no este país. Pero la verdad que somos creativos. Somos originales. Inventamos una nueva narrativa. Nuevo símbolo. Es una locura este país. Yo estoy muy feliz de pagar cinco lucas una mandarina. Patricia Ulrich. La Argentina no puede iniciar un nuevo ciclo kirchnerista liderado por Sergio Massa. Hace 20 años que nos hunden en la decadencia. Nos encontramos ante el dilema de cambio o de continuidad mafiosa. La mayoría eligió un cambio. Nosotros lo representamos y no podemos ser neutrales. Hoy creemos. Seguramente lo dijo más así. Que hay que unir fuerzas para un objetivo superior. Bueno. O sea. Contundente la definición de Patricia Ulrich. Yo la verdad. Esperaba un posicionamiento un poco más. Digamos. Un posicionamiento que no sea tan directo. Principalmente teniendo en cuenta que Patricia Ulrich le hizo una denuncia a Javier Milley. En la justicia. Porque Javier Milley le acusó de ser una montonera tirabombas y de haber tirado bombas en un jardín. Él ahora dice no era un jardín de infantes. Era un parque donde había niños. Ese es el nivel de la discusión es ridículo. Semántico. Pero Patricia Ulrich sí dijo es un salto al vacío. Pero esperá. Se retira la denuncia. Bueno. Habría que ver si Patricia Ulrich va a retirar la denuncia. Ella dice. Hay que investigar. Nos juntamos ayer y todo fue perdonado. Nos perdonamos. Dijo Patricia Ulrich. La verdad es que Milley dijo. Juntos por el cambio es parte del problema. Es juntos por el cargo. Igual Ulrich no es juntos por el cambio. Es una parte. O sea. Hay varios de juntos por el cambio que todavía no hablaron. Que se van a ir para masa. Está bien. Es difícil igual para mí. No va a haber boludo. No no. Pero para para. Déjame ir a otra cosa. Si está lleno de radicales. Es difícil decir que esta declaración de Patricia Ulrich solo la representa a ella. Y que no tiene el fin de romper juntos por el cambio. Porque ahora lo más posible que juntos por el cambio se rompa. Y Patricia Ulrich va a decir. No yo hable por mí. No pará. Vos seas la candidata a presidente del espacio. Lo estás rompiendo vos. Pero ¿quién lo está rompiendo? ¿Ella o Macri? Lo están rompiendo los dos. Lo están rompiendo los dos. Porque Macri ya le rompió los huevos a la reta que era al lado de esto. Era Churchill. Sí. Horacio. Estoy leyendo mientras tanto, por ejemplo, que se reúne la Unión Cívica Radical. Todo está pasando ahora. Obviamente que lo que viene con mi léfeo. Porque es la antidemocracia y el fin de la república. Ese es el salto al vacío. Y el camino hacia la noche más oscura de la república argentina. Naidenoff y Negri se pronunciaron a favor de la neutralidad para la segunda vuelta. Te digo, va a salir mucho esto. Neutrales. Neutral. El senador y el diputado coinciden en qué. Está todo tan loco que figuras... Coinciden con Alfredo Cornejo en la neutralidad. Hay figuras tan locas con... O sea, está pasando tipo Babi Checopar o Amalia Granata pensando como nosotros. Diciendo, llamando a votar a masa. Que era, estamos viviendo esto. Estamos viviendo la implosión de Juntos por el Cambio. Es una locura. Esto es lo que pasa cuando lo que era el principal partido de la oposición hasta hace poco se dinamita totalmente. Hablaron de que Mauricio Macri y Patricia Burri ya están fuera de la coalición. ¿Cómo se efectiviza eso oficialmente? No, no es que tenemos que hacer un decreto de Juntos por el Cambio. Se fueron. Se van con Milley y se fueron. Estamos hablando de un cambio bastante... Y capaz cambian... Histórico dentro de la oposición. Como capaz cambian de nombre y todo ahora. Me da la sensación de que estamos yendo a una fragmentación del sector de derecha. Hay que ver qué pasa si gana Milley, pero estamos yendo a una derecha más extrema en donde creo que va a formar parte Bullrich, Macri, Milley. No, bueno, o como... Una centroderecha. No, o como el kirchnerismo armó en su momento su corriente del peronismo. Capaz se viene un larretismo. Me parece que también estamos... ¿No? Hay que ver cómo se posiciona la reta. Pero eso no, pero tipo una corriente dentro del pro. Porque la reta y Vidal me parece que no tienen la misma posición que Macri y que Bullrich. De hecho, la reta ya dijo pormenorizadamente por qué él no apoyaría a Milley. Con lo cual uno pensaría que el pro también se está rompiendo, además de Junto por el Cambio. Esto es algo importante. Hay que ver cómo juega Jorge Macri, que de repente es el dirigente del pro con mayor poder territorial. Porque se bajó Santoro del Balotage. Y de repente su figura más importante a nivel nacional es el jefe de gobierno. Es alguien que hace cuatro años no le dan ni bola. Ni le dan ni bola y estaba en Vicente López siendo intendente. Y hoy es más fuerte que la reta, que Macri, que... Bueno, es el que tiene la caja más grande... Tremendo. ...del pro. Un partido que pensaba, somos presidentes sí o sí, vamos al gobierno nacional. Y de repente, bueno, me parece que hubo ahí un error de lectura en pensar que la interna de Junto por el Cambio definía al presidente. Lindo día para ver la nación más. Lindo día para ver la cara de María Laura Santillán, el lechoso este de Viale, verles las caritas. A uno le va a dar una CB en cámara. Yo creo que hasta ahora no hay un apoyo masivo a masa. Los que ves es que los que están más en contra de mil ahí ya van a votar en blanco. Sí, sí. Igual va a haber gente, junto por el cambio, que en estos días... Me estoy ahogando por la información. Es que, gordo, estás... Está muy fuerte la información. Es que estás todo el tiempo viendo... Ay, gordo, casi me... Escuchame. Es muy fuerte porque él está tipo Gastón Edul el año pasado, ¿entendés? ¿Estoy por tener una CB? Está con mucha... Mirá, alguien nos está mirando desde la ventana de enfrente. Está como con mucha data. ¿La querés? No, no. Es un jubilado. Ah, perfecto. Es la campaña de Milley. Es la campaña de Milley. Escuchame. Con masa vas a tener medicamentos gratuitos. Ya me recompuse. Digo porque está en Hotel Libertador, que es el búnker de... Sí, 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 sí. De la Libertad Avanza. No, sacó Milley esto que es un meme, básicamente, de un león y un pato abrazándose. Hay un montón de estos, ¿eh? Qué pavada. Un montón de esto de caricaturas de un leoncito abrazándose con un pato. A ver. En lo que es la nueva alianza contra el quillerismo, digamos. Todos. ¿Quillerismo? Todos los políticos hemos visto a lo largo de estos años cambiar de opinión, cambiar de bando, del Frente Renovador, se pasó el peronismo, el radical, Ritondo. Bueno, Más hablaba también con los ñoquis de la cámpora. Ritondo era peronista. No sé. Hay miles de casos que van y vienen, van y vienen. Lo que sorprende acá, quizás, es que es en 24 horas. Sí. ¿No? Bueno, que hasta hace muy poquito se estaban matando. Milley y Bullrich. Y ahora, de repente, sale ella a bancarlo. A mí me parece que es... Todos sabíamos que él iba a ser parte de la casta o que era parte... Está bien. O sea, nunca nosotros pensamos que no lo era. Capaz quedó ahora más tipo cuando le sacan la máscara a alguien y ves quién había atrás. A ver. Quedó más expuesto. Analicemos un poco qué significa esto, qué puede pasar. Obviamente, lo que quiere hacer Milley es capturar los votos de Juntos por el cambio. Ahora. No, no. Cualquiera, boludo. Si también está buscando los troscos. Bueno, le ofreció un cargo a la izquierda. Dijo así ampliamente el Ministerio de Desarrollo Humano. Hizo un... No, no. Un tipo que... No, es que Aniti tiene mucho más que ver con nosotros. No, pero... No, no, no. O sea... Un tipo que insultaba diciendo... A todos. Zurdos. Vas a correr, zurdo. Llama al zurdo a que venga a laburar. No, ellos saben más de capital humano que yo. ¿Qué me importa lo que piensen de la teoría valor? Yo creo que lo caga un poco el tiempo, porque capaz esto se hubiera hecho hace 10 años. Bueno, el tema es que son en 24 horas. Sí. Vemos que es igual a todo. O sea, no es una renovación. Totalmente. Queda expuesto. Es una especie de macrismo reloaded. Podemos decir que en un lugar siempre fueron lo mismo, libertad, avance y junto por el cambio, por más que vos te cueste esta parte. No, me parece que hay sutilezas y diferencias. Por eso volvemos a esa visión alucinante que tuve al comienzo, que fue o se vota peronismo o se vota antiperonismo. Está bien, pero para. Es o democracia o dictadura. A mí lo que me pregunto yo es cuántos votos gana y pierde Milley con este movimiento. ¿Por qué? Vos tenés la posibilidad de ganar. Los que están se mantienen. No sé. Sí, gordo. Bueno, hay mucho... A ver, si vos sos un votante de Milley, es una pregunta que me hago. Lo votaste porque el tipo te hablaba de terminar con la casta, con los políticos que estaban enquistados en el poder. Amor. Y te alineás con Patricia Bullrich que estuvo, con De la Rúa, con Macri, lo traés a Macri, traés a una parte importante junto con el cambio y seguís representando esa idea de cambio con respecto a la vieja política. A mí me parece que no. Yo te entiendo, pero el amor no es tan racional. Bueno, vos decís lo votan por amor, lo votan de manera racional. Hay emociones, claro. Creen que Milley lo está haciendo estratégicamente para sumar votos, pero que después va a gobernar él y va a ser la que nos prometió. Y va a volar canal 7, vuela paca a paca por el aire. Está bien. Vos podés pensar eso. Yo creo que hay que ver después. Es muy emocional el voto. Y después, hay que ver si este posicionamiento de dirigentes, ya sea Patricia Bullrich, Ulis Petri, Macri. ¿Le saca o le resta? No. Que es lo mismo. Redo eso. Primero, si le saco la resta. O si los votantes, juntos por el cambio, a partir de esto dicen, ah, ok, porque se posicionó Macri y Patricia Bullrich, voy a votar a Milley. Lo va a hacer el que odia al peronismo, no por las ideas. Bueno, pero si vos pensás que... El odio a Cristina hace que voten a Milley. Está bien. Pero si vos pensás que la reta... Y a Maradona. Tuve una especie de dream team de gente que lo apoyó. Todos lo apoyaban. Y sacó un 10%. Hay que ver si esos dirigentes terminan representando algo. De hecho, ¿te acordás que Patricia Bullrich, cuando la reta recibió el apoyo de Manes y de Vidal, le preguntaron por ese apoyo y dijo, son dos votos. No es que va a atraer a otra gente. Entonces hay que ver si en ese razonamiento que tuvo Bullrich en ese momento, funciona de la misma manera y estos son no tantos votos. Es cierto que si un ídolo te dice algo, por ejemplo, vos no ves que hacés lo que... Digamos, no sé. Por ejemplo, Messi no volvés, ¿no? Pero Messi vi que vende una hamburguesa así en el Hard Rock. Yo no fui nunca a comer esa hamburguesa que me vende Messi. Pero evidentemente la tenés en la cabeza. Y yo veo todos los goles, todos los goles. Sí, bueno, porque veo las cosas como del ídolo. Vos ponéle, podés querer amar a, no sé, a lo que era Junto por el Cambio, te gustaba más, que no sé qué. Ahora que te digan votar a Milley, no es... Hay una parte que no es igual. Hay una parte que no es igual, es distinto a lo que pasó en España. Yo estaba viendo las elecciones en España. O sea, recordemos lo de la teoría de los dos demonios, lo de la dictadura militar. Sí. ¿Quién es Villarruel? O sea, sigue estando todo eso. Bueno, ahora, Milley te está haciendo un movimiento que es el siguiente. La estrategia de Milley es clara. Dice, escondo a los loquitos, Lila Lemoyne, Marra, Iñaki, todos los que salían a hablar y hacer papelones, escondidos, hablo yo solo. Sí, pero él no se puede esconder él. Y ya está hablando cosas de los perros, media rara. O sea, en un momento salen las cosas. Él está hablando, está intentando hablar de economía. Sí, pero ya cuando... Sí, pero cuando dure una hora y cuando tenga el debate, se le van a escapar, se escapan las cosas. Pero pará, esta es operación de unificamos el discurso en mí. Segunda operación, traigo a los viejos medados, de Juntos por el Cambio. Los traigo a ellos y, de alguna manera, le dan una pátina... ¿Qué es constipación? De democracia. ¿Pero qué es constipación? No, de no control de esfínteres. Ah, se te sale solo. Y sí, sí. Bueno. ¿Y qué usas pañales? Es una pátina democrática que, aparte, te la dan la nación más. Los tipos con traje diciendo, el límite es masa, no es Milley. Y acá es distinto a lo que pasó con Bolsonaro o hasta con Trump. En donde hubo alianzas amplias en contra de ellos. Ahora vos ves Partido Republicano y hay una alianza amplia en contra de Trump como que él es un límite. Con Bolsonaro pasó lo mismo. Porque vos decís, bueno, estos tipos son un peligro para la democracia de lo extremos que son. Después, cuando llegan al gobierno, no terminaron haciendo esos cambios que prometían. ¿Es gerontofóbico decir viejo medado? Sí, claro. Pero, acá podría haber pasado que Patricia Woolrich no se posicione diciendo... Todos somos futuros viejo medado. Con el posicionamiento posible hubiera sido de Macro y Patricia Woolrich en plan, el eje acá es democracia y antidemocracia. Nosotros no estamos a favor de masa, pero a Milley no lo vamos a apoyar porque no comparten nuestros valores. Que hubiera sido un ordenador. Pero vos estás pidiendo como convicciones e ideales que se sostengan en el tiempo en gente que es psiquiátrica. Y la tercera operación es Milley ahora diciendo que no va a hacer nada de lo que dijo que iba a hacer. Ah, bueno. ¿Y qué hacen? Bueno, es una gran pregunta. ¿Por qué si no? Porque él dice, vouchers no, seguro de salud no, dolarización... La única que sostiene es la dolarización. Bueno, pero pará. Una persona tiene toda una propuesta, ¿no? La libertad de armas no, órganos no, venta de bebés no... Bueno, si no va a hacer todo lo que dijo que iba a hacer, ¿qué va a hacer? Bueno, acá está la... Esa es la pregunta. ¡Pero es tremendo! Esa es la pregunta. Porque el tipo antes te hacía campaña diciendo, soy el único que tiene propuestas. Y en un momento es verdad que él había propuesto cosas concretas. Nada realizable. Pero ahora va para atrás en todas las propuestas y no sabe ya cuál es su... Bueno... Propuesta del gobierno es que no gane masa. Hoy. También puede tener un presidente que no haga mucho. Como, por ejemplo, Alberto. Capaz que hizo algunas cosas, no tantas. Capaz que Milley no hace nada. O hace dos cositas. Y estamos cuatro años... Dolarizar ya es mucho, ¿eh? Pero eso en teoría no es que... No podría hacerse. Claro. Bueno, hay que ver. Hay que ver. Me parece que acá... Yo estoy lleno de pesos. Igual son tantos billetes que... No sé, vamos a tener que salir con... No sé, con riñoneras gordas. Sí. Tipo, diez billetes ya te revientan la billetera. Y parece que tenés un montón de plata. Pero después es una comida nomás. Sí, es tremendo. Se te ve decir... O una entrada para ver dos veinte podcasts. Se te ve... En PlateaNet. 17 de noviembre. Vos tenés... Ponerle, tenés quince billetes y la billetera se ve gorda. Y vos decís, mirá. Sí, sí. Estoy lleno de guita. Re choncha. Estoy re abultado. Y después vas al comercio. Pasas tu código de descuento, el QR. Y no te dura nada. Uf, es una reflexión muy dura. No, porque me di cuenta que dije billete y después con el QR la cagué. La cagaste, la cagaste. Escuchame, acá está operando la aritmética. ¿Cuál es la aritmética? Es. ¿Más a cuánto sacó? 39. 36 y pico. 37. Casi 37. Y Milley 29, 98. Perfecto. Casi 30. Hay seis puntos y medio de diferencia. Ahora, lo que queda afuera, supongamos que retienen sus votos. ¿Cuántos porcentajes son los ocho millones que nos fueron a votar? Los ocho millones que nos fueron a votar. Vos tenés en total, entre todos los que te quedaron afuera, entre todos los que fueron con el voto en blanco, 34%. Ok. Si vos sumás a los que no fueron a votar, ese porcentaje cambian todos los porcentajes. Bueno, pero quiero decir algo con esto que los que no fueron... Bueno, los que no fueron a votar son cerca de un 30%. Bueno, importante... ¿Por qué? Votó un 75. Esto para futuros presidentes. Que escuchen o hagan llegar el mensaje. Hay gente que, la verdad, que ponele que tenga su domicilio en posadas. Sí. El tipo está en capital. Sí. No puede ir en paso a Kosovo a la Tash. No puede ir siempre a un bondi a votar a posada porque le sale 100 lucas el chiste de la democracia. Sí. Entonces, ¿cómo hay en los países embajadas o cancillería donde vos votás, que pongan en capital acá, en Casa de Santa Fe, en la Casa de Chaco, que viste que hay sucursales acá, que vayan a votar, tipo en pequeñas embajaditas de la provincia que hay en la capital o en todas las capitales de las provincias, para agarrar esos votos. Porque hay un montón de gente que es reentendible que no viaje cada dos meses a votar si su domicilio está en la otra punta del país. Puede pasar. O sea, vos decís que no tenga que haber viajes. Claro. Que un tipo pueda votar cerca de donde vive, aunque su domicilio esté en la concha de la lola. Está bueno. La verdad está bueno. Y gente que está de viaje, que está por laburo en distintos lugares, que puede ir a una embajada sin tener que estar empadronado. Es espectacular cómo esta idea es la primera vez que se escucha en el mundo y es mía. Tiene copyright. No, no, es que es grosso. Vos pensás que todo lo que se inventó, todo lo que hay. Es revelador. O sea, la red, el tweet, los dildos, los homerios. Todas las cosas que se han inventado en la humanidad. Sí. Y esto nunca nadie lo pensó. O sea, cuando pensás que ya nada se puede inventar, aparece un lobo, un flaco de Rosario, y pela una nueva. Vos decís, si fuimos tan creativos como para hacer pitos de plástico que vibran, ¿cómo no podemos hacer un voto más que vos vayas con un carnet y por ser argentino puedas votar? Más accesible, exacto. Bueno, creo que tiene que ver con el recuento de los votos. Porque 8 millones es mucha gente. Sí, pero vos necesitás organizarlo de alguna manera. Entiendo lo que decís, ¿eh? Pero por ahí podés avisar con poco tiempo. Che, voy a votar ahí. Y no dos años a... Bueno, todo eso. Porque si no, ¿qué pasa? ¿Subtítulo esto? ¿Lo subtitulo? Puede ser, gordo, no sé. Bueno, después me decís. Ahora que no sé. Escuchame, vos lo que tenés ahí es una pelea por 9 millones de votos, más o menos. Lo que pasa es que, claro, si vos pensás que la amplia mayoría de los votos de Juntos por el Cambio van a mi ley, y que vos tenés un montón de votos de Schiaretti que son, en esencia, anti-kircheneristas, la verdad es que estamos hablando de una elección que va a ser parejísima. Es que, lamentablemente, hay mucho odio al mismo país en el que viven. No, me parece que, además, hubo una gestión de mierda. Un gobierno del cual Massa es responsable. Pero, gordo. Es responsable. ¿Y Macri como presidente? Macri también. ¿Y Milley? Bueno, empecé que acá está... Son opciones peores que Massa. Acá está lo que... Pero son opciones peores que Massa. Acá está lo que de repente se abre, que es Milley. Te dijo, yo no goberné nunca, votame a mí porque soy lo nuevo, y no me pueden endilgar ningún fracaso porque yo no formé parte de ningún gobierno, más allá de que la mejor gestión para mí fue la de cabalo, guiño guiño. Pero ahora, lo tenés a Bullrich, tenés a Macri adentro, y ahí, bueno, por ahí la discusión empieza a ser sobre modelos de país, que sería interesante, ¿no? Ver, efectivamente, qué es lo que va a ser Massa, cosa que no está totalmente clara. Pero, ¿cómo vamos a saber qué modelo de país quiere esta gente si todos los días cambian de opinión según a quién lo va a votar? Bueno, pero si vos te alejas... ¿Cómo sabés qué idea van a ser? Bueno, si te alejas con Macri, porque comparte algo fundamental con vos, podemos saber que tu gobierno no va a ser tan distinto al de Macri. ¿Vos qué querés? ¿Dictadura o democracia? Democracia. Listo, entonces vas a votar a Massa, boludo. Bueno, ya está en gelatina. Bueno. Por alguna razón debe estar en gelatina. Yo... Te debe... Yo de ninguna manera votaría a Milley. Te debe gustar... Y es algo que me preocupa mucho, su gobierno. Me parece que lo de la cámpora a vos no te hizo ningún ruido. Yo, en mi voto... Lo bolso de López. Me parece que te encanta... La fiesta de Alberto. Me parece que la cámpora... La caída del ingreso, la firma de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. Me parece que te gustó salir de joda con la cámpora. Yo mi voto, no lo voy a decir ahora, lo voy a anunciar el 17 de noviembre en el Chacarén ante... ¡Bien! Balotash en vivo. Dos días antes de Balotash. Escuchame. Plateanet. Ahí hay un tema en donde pesca votos masa. Porque yo veo... Esto es algo también que hay que decir. Veo en muchos peronistas una confianza en que la elección ya está ganada. Bueno, pero escúchame. También tenés que festejar un poco. No, pará. ¿Qué es lo que festejas? Pensabas que Milley iba a ganar en primera vuelta. Tomi, la elección... Pero muchos pensaban que Milley iba a ganar en primera vuelta. Sí, pero vos entendés que la elección está totalmente abierta. Está bien, pero ¿no podés festejar dos días? No. ¡No, no! No, no podés. ¡Sí! No, porque... No, no. Te digo por qué. Este señor es un amargo. No, te digo por qué. No, es un señor, eh. Te digo por qué. Es un tío. Y esto se lo digo a todos los peronistas, a todos los que están festejando antes de tiempo. No, este es un libertario. Esto es muy importante. ¿Vos sos amigo de Iñaki? No, no seas amigo de Iñaki. No seas amigo de Iñaki. El voto a Massa en las elecciones generales no fue tanto por apoyo a Massa, sino por miedo a Milley. El triunfalismo lo que hace es desarticular esa sensación tan fundamental que fue lo que aglutinó el voto, que es el miedo. O sea, no podés ser triunfalista y tener miedo al mismo tiempo. Entonces, yo lo que le diría... Yo lo que te diría es, relajate un poquito, abrite una copita de champán, bailá un poco, feteja y después te volvés a concentrar. ¿Vos no podés, amargo, estar un ratito siendo feliz? No, 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 no. La derrota y el fracaso es una constante en la vida de muchos argentinos. Si vos tenés un ratito de alegría, no vas a ir a Perón. No, yo creo que esa estrategia te lleva a perder... Pero por lo menos tres días. Te lleva a Milley presidente. Pero por lo menos tres días. No, para mí esto, o sea, aposta, a mí todo eso es Milley presidente. En serio lo digo, ¿eh? ¿Y qué? ¿No bebés, no la pones? Siempre termino en lo mismo. Siempre termino en lo mismo. Pero no me lo lleves ahí siempre. Saco la bebida blanca del freezer y digo, a esperar, señorcito. Usted no va a beber ni una gota de alcohol, ni va a tener sexo, hasta el balotaje. Yo lo que digo es, yo lo que digo es, yo lo que digo es, tengan miedo. Mantengan el miedo. Mantengan la preocupación. No la pongan. Nadie tiene que bajar la guardia. No beban champán. Porque la posibilidad de un gobierno de Milley es real, tiene muchas chances, tiene ahora apoyo del poder real con Macri. ¿Puedo decir algo? O sea, no jodan con eso, porque se van a comer la curva. No hay que cenarse el almuerzo. No hay que almorzarse el desayuno. Este tipo, no, no. No se coman la curva. No larga. Guarda. Ahorra. No explota. No lanza. No escupe. Eso me vas a acordar que Milley, el otro día dijo que él eyacula cada tres meses. Lo cual, para mí, para una presidencia, es un poco fuerte. Y dijo que Fátima tiene el cuerpo de la hermana. ¿Dijo eso? Sí. Y dicen ahora que está separada Fátima. Es que cerró el contrato, el contrato era hasta las elecciones. No, no era balotaje. Esto es tan ridículo. Déjame decir algo. Dale. Ponele que sucede la catástrofe de que Milley gane. Sí. Yo no fetejé porque te escuché a vos. Yo le voy a echar la culpa a los que me fetejaron antes de tiempo. No, yo te voy a decir cosas. Si Milley gana, primero decir, menos mal, gorda, que nos abrimos y nos echamos un polvazo ese domingo de que fuimos al balotaje. No. Porque si yo esperaba para la champeta, si yo lo escuchaba a Goodball, no la poníamos más, mi amor. Acá hay distintas formas de vivirlo. Primero que a mí en la presidencia de Massa todavía le tengo que hacer muchas preguntas. No estoy tan subido a una futura presidencia de Massa como vos. Sí estoy preocupado por Milley. Pero además, yo soy Scaloni. ¿Ubicás a Scaloni? Ese juega Newell. ¿Cómo no lo voy a ubicar? No, pero pará. Momento que Argentina sea la campeona del mundo. Hay dos tipos de reacciones. El que al toque entra el penal y hacen esto. Y Scaloni, que es exactamente lo que hago yo, que es esto. Me quedo así. Me quedo así, vuelvo, me siento. ¿Y se largó a llorar? Bueno, después me largó a llorar. Después me largó a llorar. Yo tengo el mismo procedimiento. La misma cosa. Pero porque mi cabeza no tiene, no se relaja tan fácil. No tiene este switch para prender y apagar. Entiendo. Lo que es, es concentrado hasta el último momento. Son más Scaloni. La cabeza, la... Como técnico. Sí. Yo como el tolo gallego. Sí. ¿Te acuerdas del tolo gallego? Te acuerdas del tolo gallego. Salió campeón con Newell en el 2004 y fue un quilombo. Fue en el canto bar con Ortega, un quilombo. Sí. Mi mensaje es este, entonces. No festejar antes de tiempo. No se relajen. No se coman la curva. Esto es largo. Comanla. Disfrutan. Y del otro lado... Disfrutilla. Están muy buenas ahora. Ahora, con el apoyo de Macri, Milley tiene apoyo del poder real. ¿Ok? Estamos hablando de otro momento. Y lo que pasó en las elecciones, ya está, ya pasó. Bueno, gordos, ¿cómo le vas a retar a la gente? Porque es fetejoso, pesado. Perdón, boludo. Pero qué pesado, boludo. Todos a dormir a su cuarto. Bajen el boludo. Todos a dormir a su cuarto y se cortan el pelo. Cortito. ¡Ey! Bajen el volumen, ey! ¡Dejan de ser felices, che! Que acá hay que dormir. Estoy aburrido. Eso soy yo. ¿Está? Que mañana no hago nada. Sí. A todo esto hubo un buen... Un buen... ¡Paren de ser felices! ¡Bajen el volumen! Sí. A todo esto hubo un buen... Anuncio de masa. Frente a una conferencia de prensa de corresponsales extranjeros. Dio un poco alguna señal de cuál sería su presidencia. Y son esas señales que a mí me gustan de masa. ¿Qué fue? Dijo. Para el año que viene yo quiero un presupuesto con superávit. Que está bueno. Porque no son los presupuestos de... De repente me estabas mirando y agarraste el celular. No, gordura. ¿Presupuesto? Porque te van a hablar en serio. Los presupuestos... ¿Puede ser que en vez de plan platita ya sea platota? Porque se está repartiendo bastante. ¿Es interesante? Sí. ¿Te tirés? No. ¿Vos vas a hacer como un momento tuvo que vos solo hablás un poco? Dale. ¿Y chequea unos mails? Dale. Vos te vas al plan papota, digamos. Dale. Hablando con los corresponsales internacionales, lo que dijo es que va a mandar esta separata que tiene todas las exenciones impositivas para los grandes empresarios y las grandes empresas para votar recortes a esas exenciones. Y la verdad que ahí es donde hay una diferencia central, me parece, que puede hacer el gobierno de Massa, que es hacer un gobierno capitalista, pero un capitalismo justo, en donde los que más tienen, más paguen, y equilibrar el presupuesto, que es una necesidad que estamos pidiendo en general en todo el espectro político, porque es parte de que Argentina salga de esta situación de mierda que deje de ser deficitaria. Entonces ahí lo tuviste a Massa con un anuncio interesante. Por el otro lado, para compensarte, el tipo te dijo, sacó un plan de seguridad, aprobó el presupuesto para el 5G que va a permitir que Argentina entre en 900 millones de dólares y además habló de la seguridad como un eje de su gobierno. Fijate como el tipo te incorpora banderas de izquierda y derecha, que es un poco lo que vimos en su discurso, que para mí es un discurso bastante histórico el día de que gana las elecciones. Y ahí tiene un discurso moderado, no tiene un discurso de ponerte la chota en la cara, esas cosas, sino más bien tiene un discurso de humildad, la economía está como el orto. Perdón, pero me fui un segundo y estás diciendo chota vos. Sí, estoy diciendo chota yo. ¿Me extrañabas? Sí, te extrañaba. Y habló de, bueno, un discurso de familia, de orden, un discurso en donde dijo con el capital y el trabajo. De repente es un Massa que se aleja de lo que es el kirchnerismo. Y esta para mí es, te diría, es como la cosa que para mí es difícil de entender de los antikirchneristas. Si vos sos antikirchnerista, la mejor manera que tenés de terminar con el kirchnerismo es votando a Massa. Porque la verdad es que cuando Massa asuma, ¿vos creés que va a ser parecido a Alberto Fernández? No. Cuando Massa asuma, va a ser el nacimiento de un nuevo movimiento, el nazismo, la nueva hegemonía del peronismo. Si vos realmente querés terminar con el kirchnerismo, la forma... ¿Qué es eso? Si vos querés terminar con el kirchnerismo, la forma es votar a Massa. Si vos votaste, votás a Massa Millet, realmente lo más posible que pasa después de que gane Millet es que, bueno, haya un gobierno más de izquierda que los que conocimos del kirchnerismo. Porque vos sabés que a los movimientos de derecha, de extrema derecha, les sobrevienen momentos y movimientos de izquierda para contrapesar. Es una cosa, una dinámica histórica. Puede pasar, puede no pasar, pero es una posibilidad que está en el mazo. Dije un montón de cosas cuando vos... Bueno, para los que están por ahí mucho metidos en la política y tienen ganas de distenderse un poco, algunas lecturas que les recomiendo. De Paul, preciado de este libro hermoso, de Yo soy el monstruo que los habla, rompe un poquito con esta idea binaria de las cosas y la verdad... Peronismo antiperonismo. No, no, Freud. Acá hay una idea que ya queda media vieja con este mundo nuevo que estamos viviendo, ¿no? Viviendo. Gracias también a la mujer y a los putos que hicieron que gane masa. Come tierra de Dolores Yeyes, divina. No, la verdad, la cantidad de luz que se puede encontrar en la mismísima oscuridad. De hecho, comer tierra. Librazo de Silvina Luna. Voy a leer cómo termina el libro que tiene un final espectacular. Lo voy a leer al final del podcast. Roberto Jacobi, superficies de placer. Roberto Jacobi es un artista plástico increíble que junto a Moura escribieron las letras de Virus. El culo como un durazno. Recordemos superficies de placer. Qué culo duro, ¿no? Era la tapa del disco ese. Un culo como del Cholo Simeone de Almeida. Alita, la reina de Zona Sur. Libro de Rosarina Amigo Lázaro. Alita es la rica, la cara, la rosarina que se consigue en Pichincha. El gramo está cada vez más caro. Esperemos que Maza baje el gramo. Y hablando de faloperos amigos, Marquitos Aramburu sacó un hermoso libro, Las Ceremonias, muy buena pluma, la de Marquitos. Leila Guerrero, teoría de la gravedad, ensayos hermosos, se le rápido recorrió. Y estuve... Pará, pará, ¿te lo firmó? Señalando parte, sí. ¿Te lo firmó, Leila? Me llevo bien con ella. Pará, pará, pará. ¿Puedo ver lo que te escribió? ¿O es muy personal? No, prefiero que veas el de Silvina Luna que es más emotivo. A ver. La dedicatoria de Silvina. La dedicatoria de Silvina Luna a Tommy. A ver. Tommy, sos una persona muy especial. Te quiero. Gracias por acompañar a ese en este camino de la vida. Ese es su hermano. Somos casi familia. Feliz Navidad. Ah, acá estoy... Acá estoy junto a ese para siempre. Van a ser peli... Con cariño, Silvina Luna, Feliz Navidad. Van a ser peli y serie de Silvina. La están laburando. Le pedí a ese un papel. Le dije si podía ser de Lotoki, pero me dijo que soy bastante fachero. Y que lo toque y es un viejo vinagre feo. Los cuentos de Camila Sosa. Estos también se leen rápido. Ligeros son muy emotivos. Y siempre es importante para... Si no está perdido y no encuentra ideas, una nota a mí. La sociedad... ¿Está recomendando una...? Más importante de Rosario. La capital de Rosario. El Clarín de Rosario. En su opinión de sociedad. Acá, nada. A veces cuando me encuentro perdido, me leo a mí mismo. Y recomiendo una nota tuya, digamos. Y recuerdo quién soy. ¿No? Lo loco... Ah, con una nota de doble página. Sí, sí. Con una nota fuerte. Ah. Fotos grandes. Seis páginas. Sí, sí, sí. Gigante. No, lo loco es que yo a veces estoy perdido. Y digo, ¿qué pienso de las cosas? Bueno, me busco a mí mismo. Y el título, como dice, siempre me gustó la confusión. Sí. Vuelvo a seguir perdido. Es como que busco las respuestas en mí. Veo que estoy confundido. Cierro y sigo confundido. Está bueno, gordo. Bueno, escúchame. Estoy viendo, porque lo estoy viendo mientras hacemos el podcast. Está pasando todo ahora. El acuerdo con Bullrich generó malestar en la libertad avanza. O sea, está teniendo problemas en su propio partido. Milley. Y Milley... Viste que iba a explotar todo, boludo. Encabeza una reunión para quietar las aguas. Si esto termina con Milley... El candidato libertario, pará. Encabezará esta tarde una reunión en el Hotel Libertador. Acá frente. Es acá. ¿Me está pasando ahora? No, a ver. Fíjate, fíjate. ¿Ves al gordo? ¿Hay cámaras? Hay unos viejos charlando. Hay tres viejos charlando, dice. Hay un pelado. Que mire un celular. Que mire un celular. Y un señor abajo del pechito para que no le pierda el sol con el lente negro. A ver. A ver qué pasa. ¿Qué dice acá? En la agenda libertaria. Luego lo que fue el señor... No, sí, eso. Van a tener una reunión porque obviamente tiene bardo. Uno de los bardos que tiene es que él le ofreció a Patricia Bullrich públicamente si gana el Ministerio de Seguridad. Pero ese ministerio estaba comprometido a su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel. Victoria Villarruel salió a decir... Abogada de Macero. Esto todavía no lo hablamos. Esto todavía no lo charlamos. Lo fue a visitar a Videl a la cárcel. Te digo porque Nico hace un ratito que está... Macri, el poder es real. No festejen. Y capaz que se baja el peluca este. Yo creo que ahora mucho menos. Tiene mucha menos chance de bajarse. ¿Sí? Mucha menos chance. Pero gordo, están todos ridiculizándolo. Es el meme del día. Pasa a ser una burla nacional también. A ver, algunos posicionamientos más. El apoyo de Bullrich y Macri a Milley fractura al pro. La reta piensa ser neutral y se pega a la UCR y a la coalición cívica. Claro, porque salió Lilita Carreo a decir que Macri siempre había jugado por Milley. Y Pablo Aveluto salió a hablar y dijo, el ex ministro de Cultura de Nación, dijo, yo no lo voto a Milley. O sea, está todo fracturándose mientras lo hablamos. Por eso hay que hablar de otras cosas. Porque esas noticias todo el día por ahí quedan vetustas. Porque a las 6 de la tarde capaz Milley tipo el Joker se manda alguna ahí con un revólver. O agarra la motosierra y le corta la pierna a Iñaki. Y Carreo dijo, el que ya ganó. O Marra ahí se aspira en una línea de calde. Ahí en una obra en construcción empieza a gritar arriba de los sillones esos que ponen acá en la esquina el gobierno de la ciudad. Bueno. Puede pasar cualquier cosa. Hay que ver, se está rumoreando. Va a haber apoyos también explícitos a Masa. Masa, imagínense, es un tipo muy hábil para estas cosas. Ya debe estar negociando cosas. No sé bien qué. No sé bien cuándo se anunciará. La verdad es que todavía... ¡Con Sergio Tomás! ¡Ganamos! Falta mucho todavía para el Balotage. Pensemos que faltan, bueno, cuatro semanas, tres semanas y media. Tres semanas y media. Puede pasar de todo, la verdad, en este tiempo. Bueno, me parece que este... Yo diría, el escenario está totalmente abierto. ¿Hace cuánto estamos grabando, gordo? Estaba cantando los jingles. ¿Cómo les gusta a los argentinos cantar canciones? El otro día veía el Mundial de Rugby. Tipo, no sé, en media hora hubo 100 canciones. Y del otro lado estaban solo con la Marselleza. Y dice, los franceses estaban hablando de mí. Y los argentinos vino, la droga me pega en la mente. Yo voy a preguntarte con toda esta gente. Dale, dale. Y él que nos salta. O sea, Argentina tiene una creatividad. Es un país espectacular. Hay como 100 canciones de cancha en 20 minutos. Y del otro lado, los otros países son menos creativos. Son menos copados. Así que para mí, Sergio Tomás va a tener ideas alucinantes. Bueno. Porque una de las medidas que dijo que se viene es que vuelven los visitantes. Fue una de las cosas por las cuales mi hermano se ilusionó con él y lo votó. A Massa. Lo dijo en la entrevista con Momo. Sí, le dijo vuelven los visitantes a la cancha y mi hermano se volvió loco. Así que te digo que Sergio Tomás anda con ideas también de un futbolelo. Sí, lo que tiene Massa, que es muy inteligente, es que en cada lugar que habla, le habla a un nicho posible. No sé, le habló. Puedes taparme el micrófono, gordo. Bueno, pero conté algo que estaría bueno que te fijes que no salga. Bueno. ¿Qué hago? ¿Te digo? Sí, pues son rumores, gordo. Sí, haceme acordar. No, no. Está confirmado si oí en un sobre. Joder. Bueno, a todo esto. Quiero cambiar algo, para decir algo mínimo más de lo que está pasando en la discusión sobre Israel y el conflicto que hay en la Franja de Gaza. ¿Cuándo vamos a escuchar? El bombardeo que hay en la Franja de Gaza. Un palestino. Porque no hay periodistas palestinos acá. No, es verdad, no hay periodistas palestinos. O sea, Bercovich, no. Bueno, lo que pasa es que... No, Aresio, no. Tenenbaum, no. Lo que pasa es que estás comparando a una religión con un pueblo. Es distinta la cantidad de gente. It, el hermoso, no. O sea, no... Iti. Bueno, ayer hubo una declaración del jefe de la ONU. Un beso, Iti. Flor Halford, no. El jefe de la ONU condenó los ataques de Hamas, pero dijo, y esto está generando mucho escándalo en el mundo diplomático, porque la verdad se está discutiendo qué es lo que va a pasar en el próximo tiempo en posicionamiento de Estados Unidos para con Israel, si va a seguir dándole ayuda, está recibiendo mucha presión interna para cortar la ayuda militar a Israel, para presionar para un cese al fuego, dijo, no ocurrieron de la nada, que los ataques de Hamas no ocurrieron de la nada, dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez. Esto, ¿qué significa que no ocurrieron de la nada? Que ahí quiere poner el foco en la discusión de fondo sobre la situación de israelíes y palestinos. Por ejemplo, en Gaza, donde muchos organismos de derechos humanos dicen que hay una apartheid, la situación dentro de Gaza con el bloqueo, que la verdad que es invivible. Con lo cual, me parece que hay una discusión interesante a la que se está moviendo esa guerra. También hay gente en Israel que está alertando sobre movimientos en el Líbano de Hezbollah, que haya una posible intifada en Cisjordania, o sea, en el otro territorio palestino, dentro de, bueno, un poco de la ocupación de Israel, porque la verdad Cisjordania está ocupada por Israel, Gaza no está ocupada por Israel técnicamente, pero está bloqueada, con lo cual hay una ocupación militar, según la ONU es una ocupación. Bueno, todo esto se está discutiendo y está virando un poco en base a lo que es la opinión internacional, a manifestaciones que hay en el mundo. En el medio yo veo cosas antisemitas pasando, con lo cual, bueno, es un momento intenso con ese tema. Está pasando de todo. Yo estoy llegando a fin de año realmente quemado, realmente quemado, para ser justo y honesto. Gordo, ¿lo cortamos acá? Hemos tenido un padre que te dice dónde tenés que votar, más que un padre es un padrón. Viste que hay ahora toda una discusión por esas páginas de memes. Coherencia, por favor. Sí, indignados, coherencia, por favor. Que te ponen esos posteos con el fondo negro y la letra blanca, que dicen qué país de pelotudos o qué sé yo, y tienen miles de likes y ahora hay un montón de gente como discutiendo ese formato, reinterpretándolo, usándolo para poner todo tipo de mensajes, que es interesante esa guerra de memes. Bueno, Gordi, ¿nos vamos? Dale. Nico, ¿vos sabés lo que es la exulansis? No sé qué es. La exulansis es esa emoción que a veces sentimos. ¿Viste cuando vos querés explicar algo y te das cuenta que del otro lado no te van a entender y decís, vamos así, me bajo de esta? Sí, me pasa. Esa emoción se llama exulansis. ¿Te pasó alguna vez? Sí, me pasa con vos permanentemente. ¿Qué cosa? Esto de querer explicarte algo, sentir que nunca va a tener un efecto y bajarme. Entonces, ¿qué es lo que sentís muchas veces estando conmigo? ¿Exulansis? Sentís exulansis. Ok. Ok. ¿Puedes mirar a cámara y decir exulansis? ¿Exulansis? Exulansis. Ok. Bueno, ¿nos sacamos la foto? Sí. Dale, vamos a sacar la foto. Para irnos, ¿voy a leer el fragmento final del libro de Silvia en la Luna? ¿Lo hago ahora o...? Hagamos la foto y después me lo lees. Dale. Ah, para que... Hoy, Bullrich. ¿Y qué hago? Risas, porque se derrumbaron. Ajá. Mucho. Mucho. Más chiquito, todo más chiquito. Pensá en la escuela más de venir. No, pero quiero burlarme de ella. Ah, si hago pito catalán, ¿me dejas? No, para eso no se te va a dar la cara, raro. ¿Así no? No, gordo, no se entiende, no se entiende. Uy, boludo. No, cojas. Saca tu pito de ahí. Mirála a la cámara, por favor. Bien. Ah, para. ¿Qué es eso? Estoy contento que se rompieron. Bueno, también están abriéndose. Bueno, eh... Dale, todo tuyo. Del libro de Turina. Sí, me voy a fijar. Ok. Gracias a esta mujer del presente, es un honor mirarme al espejo y reconocerme. Darme la oportunidad de disfrutar y jugar sin que me importe lo que opinen los demás. Ya escuché demasiadas opiniones ajenas. Ahora es mi turno. Me quiero escuchar más que nunca. Gracias a la valentía de visitar mi sótano. Esa parte oscura que todos tenemos. Nico, vos más que el sótano debés un galpón. Y encender la luz para ver. Ahí se alumbran los fantasmas y le pones nombres. Gracias a mi imperfección, que me hace real, mi gran tesoro es la vulnerabilidad. Gracias a cada persona que apareció para enseñarme su sabiduría, atallarme en silencio como la más hermosa obra de arte. Gracias a vos, que estás ahí leyéndome. De nada, Sil. Que fuiste testigo de mis experiencias, que me acompañaste desde el inicio de estas páginas. Deseo que pueda reflejarte en cada una de ellas, porque aunque no nos conozcamos... Bueno, sí, nos conozcamos. Ah, le hablas al lector. Estoy suena de que también estás haciendo tu propio camino, deseando ser quien en verdad sos. Tudo. Deseo también que puedas mirarme a los ojos, porque ahí estoy y ahí me vas a encontrar. Siendo una peregrina que avanza pisando fuerte en continuo metamorfosis, amando, entregándose a la vida, en ese viaje eterno en la que con profunda emoción puedo gritar, ahora soy. Hoy me gustaría que me tomes de la mano también, porque inicio una nueva etapa, un nuevo cambio de piel. Voy a dar un gran salto de fe, por amor a mí, un nuevo desafío en esta aventura de vivir y sanar. Este viaje recién arranca. Cierro los ojos, respiro profundo y vuelvo a empezar. Todo empieza una vez más. Rosario. Viva Rosario. Bueno, muy lindo, Gord. Amo Rosario. Amás Rosario. El sábado estoy allá. Bien. El lunes doy una charla en el auditorio de la Facultad de Arquitectura con Tibaldi. ¡Mirá! El delfín. Por los videos que hacemos de arquitectura y humor. Qué bueno. Y poesía. Excelente, Gord, me encanta. Lunes, la Facultad de Arquitectura. Bueno, gracias por estar ahí en serio. Gracias a Rosario. Acordate que podés comprar entradas para ver 2.20 en vivo. Un día en el que vamos a tener mucha energía dos días antes de la segunda vuelta. Cuando va a estar todo abierto y muy caliente. Así que, bueno. ¿Cómo está el lunes? Ahí estamos. ¿Cómo está la venta? No tenemos forma de chequear cómo está la venta. Sí, sí. Yo digo, no, vos porque estás colgado. Pero yo me estoy encargando de eso. Ya mandé el mail para que me llegue toda esa información. Yo me encargo de eso. Ok. Anda. Anda, perfecto. Ahí está, boludo. Con dos caras de boludo, con la boleta atrás. A ver. Perfecto. Ahí se ve bien, ¿ves? Anda, de forro que siempre dicen que no hay foco. Ahí está. Claro, porque te dicen que tenés que ponerlo acá. Ahí está. Para los que dicen, che, no se ve el foco. Mirá, forro, cómo se ve. ¿Ves? No, no. Ah, opa. ¿Qué pasa? ¿Y forrito? ¡Upa! Ahí la ve bien, ¿eh? Te quiere matar como se ve, foco. Bueno, Posta, gracias por estar ahí. Les queremos. Y, bueno, nada. Está pasando todo. Está pasando mucho. Está pasando mucho. Ya está. No podía hablar, chabón. Esos 20 podcast es también. Esos 20 podcast es también. Esos 20 podcast es también. Esos 20 podcast es también.